Pues qué tal Banduchis Gamer, yo soy Draco y está con nosotros en esta tarde de Rincón del Gamer. Vamos a empezar por las damitas, está de mi lado derecho. Hola Rimblo, como Master Queen. Ok, de mi lado de abajo se encuentra con su playera de Shoboku, de un juego, de una serie de anime que se llama Slumdome. Está Poder Latino. Pequenamos banda nuevamente. Muy bien, hasta pasando el rato. Presume su jersey de Shoboku, muy bien. Y el Comandante Marcos, que está abajo de Marlén, está saludándolos. ¿Cómo te llamamos? Por teléfono. ¿Comandante Marcos? Ah, Comandante Marcos. Comandante Marcos, ándale. Me latió también el Comandante Marcos. Pues muy bien, pues bien chavos, vamos a hablar de este Rincón del Gamer. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de un tema muy importante y muy bonito. Yo estoy estrenando Silla Gamer. O potenciada este 100% por, hecha 100% de Be Evencius Home. A ver, el que entendió, entendió. Del vecino. Ey, exactamente. Se rifó, se rifó. Entonces, vamos a iniciar este Rincón del Gamer y vamos a hablar de los juegos que nos marcaron. Y aquí, muchachones, iniciamos. Iniciamos. Hola, comunidad gamer. Mi nombre es Marlén Block. Esto es GamerMex. Iniciamos. Pues bien chavos, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de los juegos que nos marcaron. Que dijimos, ay, este juego valió la pena los 1200 días de mi vida. O los días que viva, sean menos, sean más. Y bueno, pues vamos a empezar con el invitado del día de hoy. Que nos diga en este momento. El señor, ¿les parece bien? Y espero no te ofenda, Danita. El comandante Marcus. Que nos diga. ¿Cuál es el juego que más te marcó? ¿Qué más te gustó, mi querido comandante Marcus? El que más me marcó, como siendo fan de Gibbs, fue el 2. Ajá. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus experiencias? Por el tema del cual, hubo para mí un gran cambio. De Gibbs 1 a Gibbs 2. En la forma de llevar a cabo la historia. Ya que era ya más frenetismo. Ya sentías que era una guerra. Una verdadera guerra. Y pues en las partes melancólicas de Don. Que buscaba a su mujer. Y al fin y al cabo, termina en una desgracia. Y en las escenas eliminadas, si no me lo recuerdo. Dice él que tú le dabas la opción de entrar al modo Solid Snake. O al estilo de tirar bala. Matando a todos. A diestra y siniestro. Esos fueron los puntos que me agradaron de esa campaña. Porque ocupaba todo. Los puntos de familia. Los puntos personales. La guerra. Y las cicatrices que dejan esos tipos de sucesos. Muy bien. Sí, creo que mucho de lo que estás diciendo. En la parte de que dejaba muchas. Nos mostraba como que también la parte catastrófica de la guerra. No solamente es como juegos como Battlefield. O juegos como Call of Duty. Que nada más se enfoca en la guerra. Aquí también marcaba el lado triste de los personajes. Las historias se habían vivido cada quien. Y por ejemplo en el caso de María y este Dom. Por decirlo en algún caso. El cuate este que asesinan. Creo que se llama Min. El que mata al Ram con un cuchillo. En una escena muy fuerte. Que se da una la fuga. Y este cuate es el... Creo que sí es Min, ¿no? El que lo mata. Y muy padre. La verdad es que esas escenas nos dejan ver un lado. No tan de superhéroes. En esta entrega de Gears of War. Muy bien. La verdad es que creo que para mí es una de las mejores entregas de Gears of War. No sé qué opinan ustedes. Sí, sin duda. Bien. No, pues chingón. Muy bien. Entonces nos vamos con Poder Latino. ¿Te parece, Marlen? Bien. Bien, Poder. Cuéntanos. ¿Cuál ha sido el juego que más te ha marcado en esta... De toda tu historia de videojuegos? El juego. Un solo juego, puta. Necesitaría yo creo que... Cuán lo menos un top 100. No, no es cierto. Sí, han sido bastantes. Porque... No soy solamente de jugar un solo género, ¿no? Soy medio versátil. Pero... Si nos enfocamos a solo uno... Indiscutiblemente... Y es que igual es toda una saga y tendría que elegir uno, entonces... Me quedo con Resident Evil Código de Verónica. Ok, muy bien. Que realmente... De todos los Resident Evil... En lo personal... Se me hace el mejor. O sea, en tanto historia, modo de juego, todo, todo, todo... Fue como que algo único, o sea... Imagínate, llegas a jugar al Resident Evil 1 y... Es chido, ¿no? Pasa. Todo en una residencia, le da honor a su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Juegas el 2 y... Te impactó un poquito y llegas al 3 y Nemesis te hace usar pañales, ¿no? Mientras estás jugando, porque sí te saca todo. Juegas el... Bueno, de ahí ya, ¿no? Ya fueron... Este... Los alternos, ¿no? De primera persona... ¿Cómo se llamaban? De nombre japonés. Es... Bayohazar. Bayohazar, ajá. Pero bueno... Exactamente. ¿Qué eran X, no? Ajá, ¿el qué es? Bayohazar. Bayohazar, este... Raccoon City. Raccoon City, cosas así. O sea, ya hubo como que muchas cosas paralelas, alternas. Y aquí ya también evolucionó después de este título, evolucionó el Resident Evil 4, que a muchos les gustó porque era un poquito más de acción. A mí la verdad, en lo particular, se me sumó más del montón y digo, perdón, es mi opinión. Este... Pero los que eran el 2, lo que fue el 2, el 3 y Código de Verónica, nos mostraban lo que era realmente el Survival 1, ¿no? Exactamente, es al camino donde iba, ¿no? Que de esos juegos alternos que salieron después del 3, nos topamos con el Código de Verónica, porque no te dice que es el Resident 4, sino el Código de Verónica. Este juego no tenías forma de elegir la dificultad, por ejemplo, ¿no? Como en los demás, de que, pues, lo quiero fácil o lo quiero difícil, ¿no? Aquí ya es una sola dificultad y te chingas. Este... Y empiezas con un solo pinche cuchillo, ¿no? Y a puñalar a medio mundo, ¿no? Hasta que te encuentras una pinche pistolita y ahorrar balas, ahorrar salte, ahorrar todo lo que te encuentras, básicamente. Y obviamente, pues, si la historia también fue muy, pero muy buena. Salen nuevos villanos como Prosperatum, ¿no? Por ejemplo, que ese sí, también fue muy impactante. El Tyran. Exacto. Bueno, ese ya era viejo, tal vez. Si mal no reconozco en el 2, ¿no? El mismo Steve. Exactamente. La historia de Steve, ¿no? Que tuvo que matar a su papá, ya ha hecho zombie. Bueno, este... Ese Chris ya jugamos ahora en una sola historia, jugamos ya con dos. Iniciamos con Claire y después con su hermano, ¿no? Que va a romperle su madre a medio mundo. Sí. También la historia de los hermanos, de los primeros, ¿cómo se llamaban? La apellidaban. Hossford. Algo así, Hossford. Es de Alexia, fue como que el puta, tal... No sé, o sea, tiene eso que ningún juego de software... A mí me gustan mucho ese tipo de juegos, ¿no? Que lo personal, de toda la serie de Resident Evil, no lo volví a topar hasta que jugué... De Devil with Hit. Y al final del día puse el mismo creador, ¿no? Pero... Así es. Definitivamente me quedo con Código de Verónica, porque ya a partir del 4, para ningún gusto, rompió con el protocolo de la esencia de Resident Evil. Sí, muy bien. Y ya como que ya fue muy, muy X, pero Código de Verónica, para mí fue como que el máximo. O sea, de todos los juegos en general, hasta ahorita, el máximo, si tuviera que elegir uno, ¿no? Si tuviera la opción de elegir más, pues sí, me desplego un poquito más. Quizá hasta un top 5 podría marcar, pero... Si es uno, si me das a elegir ahorita, o cuál, qué quieres jugar ahorita, me quedo con eso. No hay más. Sí, la verdad es que es un fantástico juego, que la verdad fue muy poco valorado. Pero la verdad que tiene una gran historia, una gran jugabilidad. Y la verdad es que es impactante este juego, la verdad es que es de la vieja escuela, uno de los mejores. Y con grandes gráficos, porque acuérdate que lo jugamos en Dreamcast. Exactamente, para su época, era lo mejor. Era revolucionario en gráficos, la verdad, muy, muy, muy bonito el juego. La verdad es que sí, hay que reconocerle eso a Capcom y a Shining Mikami. Bien, Marlene, vámonos contigo. Dinos tú, Marlene, ¿cuál fue el juego que más te marcó en toda la historia de los videojuegos? Pues, mira, yo tengo dos juegos, que puedo decir que son los que más me marcaron. Uno de ellos, pues, fue el GTA San Andrés. Porque fue con el juego que yo inicié a este mundo como de violencia en los videojuegos. Entonces, o sea, antes jugaba por desplataforma y sí, con ese juego en especial fue con el que inicié lo de los disparos y todo ese rollo. Y el otro, pues, es Gears of War. En especial el 4, que es cuando me empecé a meter mucho más a iOS. Y pues ya serían los dos juegos que más me han impactado en el mundo de los videojuegos. Ok, está bien, pero cuéntanos, este, ¿cuál más? Porque tiene que ser uno, dijimos que era uno. ¿Cuál te dirías? Pues, para ahorita sí que me estábamos, nomás sería el Gears, yo creo. ¿El uno o cualquiera de toda la saga? Cualquiera de toda la saga. Difiero contigo y aquí va a haber una discusión, hasta podría este, Marcos, el comandante Marcos. Se va a abrir la casa de Pandora aquí. Sí, sí, sí. Sí, porque la verdad es que yo, la verdad, lo que fue el 5, el 4, el 3 y el Jutmin, diría que fueron lo más bajo de Gears de esta compañía. Ya está violentando, pero tranquilo, tranquilo, este, comandante Marcos, tranquilo, tranquilo. La verdad es que creo que sin lugar a dudas, vamos a hacer una votación y a lo mejor somos muy fans de Gears. Digo, no está mal cada quien, este, yo ahorita voy a hablar mi juego y no es Gears, definitivamente. Pero, Poder Latino, dinos, ¿tú cuál consideras de toda la saga de Gears el mejor? Creo que ya se los había preguntado, pero para que quedaran confirmados. Nada más el 2. 2 ya nos había dicho Fernando, perdón, este, el comandante Marcos. Y un servidor, pues, también opino que el 2. Aunque, pues, Changuito dice que el 3 y el Mocona que el 3. Hay quienes dicen que el 1, creo que Mocona dijo que el 1, ¿no? Sí. ¿Qué es el güey? Un güey, el señor hamburguesa, pero bueno, muy bien, este, pues bien, yo creo que no podemos decir que toda la saga de Gears, no por ser fans, y por eso me peleaba con una persona que ya olvidé, que era en el pasado, que se aferraba a defender una sola marca, no se trata de, al final de cuentas, de ver lo mejor para nosotros como jugadores y exigir mejoras en los videojuegos. Y no va a pasar lo que pasó con Assassin's Creed, lo que pasó con Watch Dogs, lo que pasó con otros juegos que nos presentaron con grandes expectativas como The Division, y al final de cuentas nos dieron una basura, ¿no? Entonces yo considero que es muy importante en esta parte decir que, este, no ser fans, sino exigir mejores juegos, porque la verdad si comparamos el 5 con el 3 o el 4, el 5 queda mucho de ver. Que por hecho, vamos a dar una noticia ahorita, si me da, si es que nos puede dar más información del comandante Marcus, desde ya desde Estados Unidos, sobre qué va a pasar con la nueva temporada de Gears 5, cuéntanos porque hay una imagen muy bonita, y quiero saber si tú me la puedes decir. Bueno, para la temporada número 4, este, se viene un personaje que es Tom. De hecho, son, vienen todos los clásicos, eh. También reaparece... Pelotón Delta. Pero reaparece Cole, de la vieja escuela, aparece Bird, de la vieja escuela, y aparece Su Majestad, Dom, Dominic Santiago, ¿no? Oye, ¿quién es ese Dom, eh? ¿Perdón? ¿Quién es Dom? ¿Dom? ¿Qué pasó? ¿Cómo que quién es Dom? ¿Dom pendejo o no? No, Dom, sí sabes quién es, ¿no? Ah, sí. Nada más que, este, para esta operación sí se vienen muchos cambios, tanto buenos como malos. A ver, coméntanos, rápidamente. Eh, rápidamente, ya que van a cambiar los modos de clasificatoria, se van a cambiar, va a haber una nueva modera para jugar, o sea, un coin, un coin, juega. Si ya no tienes, te chingas. Ok, correcto. Prácticamente es así, ¿ves? Y la otra es de que quitan de Rankers, luego por equipos y escalada. Y meten Free Board Hall, o todos contra todos. Y no va a regresar, estábamos esperando que regresara a Guardian, ¿crees que regrese? No lo van a meter, ¿no? No, por temas de que había gente que aprovechaba demasiado a Bucks. Tenía el mismo problema que tenía Gridiron, tú ganabas todas las partidas clasificatorias y directamente te ponía con Oni, un rango Oni. Y eso me pasó a mí la primera semana que pusieron Gridiron. Gridiron, yo lo jugué y se suben rápido de rango, pero con que pierdas unas se bajan a plata o a cobre, como fue mi caso, que yo nada más perdí una, mi camionero decidí salir. ¿Por dos? Pero sí, sí o sí, no va a regresar por problemas técnicos de Guardian, ya que había mucha gente que decía, es que Guardian es para jugar con equipo y le dije, no, yo no tengo equipo. O sea, había gente que se quejaba demasiado y yo con cara de... Pero, bueno, aquí yo contradigo esa parte de Coalition, porque pues, si yo entro solo a jugar Guardian y no tengo equipo y me molesta el perder, pues mejor no juego Guardian, juego Escalada, juego otra situación, ¿no? O los típicos muros que se dedican a estar matando, nada más, como podría ser el de... Rey de la colina o Escalada. O sea, esa parte como que no queda claro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me están invitando mucho, mucho a jugar de Badalai o jugar este Fortnite y son juegos que la verdad sí juego, pero muy a la distancia, ¿no? O sea, sí los juego, pero no soy fan de ellos, o sea, no me gusta porque, por ejemplo, en Fortnite tienes que construir y entre más alto construyas, tienes mayor ventaja ante el enemigo, ¿no? Y no me agrada la verdad esa parte, yo soy de los de vamos a darnos en la torre de frente y este... y tantán, ¿no? Pero bueno, pues qué mala noticia, yo esperaba... Oye, ahorita que me acordé de esos juegos en equipo, creo que se ve más marcado, más que en Guardian, definitivamente en ejecución. En ejecución sí tienes que tener un equipazo. ¿Y no quita en ejecución? Porque si te metes tú solo, es a lo que ibas. Si tú te metes solo, básicamente es el que rife, ¿no? O sea, tú tienes que sacar toda la casta y si te ocupas un pendejo, tienes que sacar la casta. Lo mismo en Guardian. Y pesa más en ejecución porque en ejecución tú tienes 15 respawns y se los puede acabar una sola persona. O sea, imagino que está tan manco que resucita 10 veces o respawnear 10 veces y ya te quitó 10 vidas, güero. A lo mejor mueres dos, tú, y estás dando la cara, como bien dijiste, poder, das la cara por el equipo y llega este tipo y te echa a perder la partida, ¿no? También nos hay que tener en cuenta esa parte de esos juegos. Ahora bien, ¿cuántas veces no nos tocó precisamente en Guardian? Que aún así estando en equipo, el otro equipo era más cabrón y un solo hombre o dos, se acababa y reventaba, o sea, ya quedábamos solamente uno o dos y acabábamos con el otro con todo y líder, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, es que pasó mil y un veces, así. Sí, yo por eso es la parte que difiero, difiero de esta nueva temporada y que tomen como pretexto eso de que es que por esto quitamos Guardian, la verdad es que no es cierto. La verdad es que quieren... No, yo creo que hay otra cosa por ahí que... Es que yo siento que Guardian... Que no quieren externar. Exactamente, yo siento que Guardian es... Jalaba más, exactamente, o sea, te podías meter a escalave y te tardabas en encontrar una partida o miembros de ahí y te metías a Guardian bien corto, o sea, yo creo que ellos ya dijeron, ya no queremos Guardian, vamos a evolucionar a meter otros modos de juego para no estancarnos en lo mismo, porque hay que recordar que Guardian viene desde el 2, si no recuerdo, o desde el 1. Sí, desde el 2. ¿Vienes 2, no? Desde el 2, sí. Entonces, este, no lo han quitado, o sea, es un modo que no lo han quitado, de hecho en el 5 no estaba, o en el, perdón, en el 4 no estaba y lo metieron, en el 5, yo, este, sí, sí lo metieron, pero el público lo pedía, ¿no? Entonces, qué mala suerte que ahorita en el 5, yo siento que lo quisieron quitar, así como, ahí tienen Guardian, pero ya, adiós, ¿no? Olvidémonos y vamos a cosas nuevas. Y la verdad es que están dando malos pasos, se nos están enviando los de Coalition por ese lado. Bueno, de hecho, sí es otro tema, ¿no? Por ejemplo, comentaba el comandante Marcus, ¿no? Que debemos de, o creo que tú ya ni sé qué pedo, este, nosotros como gamers debemos exigir mejores juegos, pero igual aquí se abre una tangente, ¿no? ¿Qué es mejor juego para ti, no? Vienes, por ejemplo, de un, no vamos tan lejos, ¿no? De, 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 de un código de Verónica Resident, ellos a lo mejor pensaron mejorar el Resident, revolucionarlo, metiendo el estilo de 4, y a muchos no nos gustó, o sea, sí estuvo más o menos, pero a muchos no nos gustó, otros dicen que sí, fue el mejor Resident, volvemos al, al Gears, ¿no? A lo mejor, este, hicieron como que mejorarlo y, pues no nos gustó, o sea, no nos cumplieron a nosotros en cuestión de expectativas, entonces ahí se abre esa pincha tangente de decir, oye, güey, ¿qué es mejor juego, no? O sea, no podemos tener contenta a toda la gente, ¿no? Al final del día. No, pero habrá quienes, este, tengan sus preferencias, ¿no? Es como los FIFA, es como los FIFA o los Assassin's Creed, ¿no? Que sale uno cada año, cada año, cada año, y no por eso significa que, este, que no haya público para ese, para ese juego, siempre lo hay, tal vez así. Sí, güey, pero el FIFA nada más dejarte la portada y sigue. Por eso, por eso, es que exactamente es a lo que voy, exactamente, o sea, FIFA no mejora y la gente lo sigue consumiendo, la verdad también yo, o sea, yo no me voy a decir que yo no soy, que yo no lo juego, la verdad es un juego que me gusta echar retas con mis valedores y todo eso, y este, pero no por eso significa que, este, tenga que defender las fallas del juego, ¿no? Y lo que mira, ajá, bueno. Aquí viene un problema, yo lo vi, yo tengo el Color Fruity Modern Warfare, y yo lo vi, el Color Fruity tenía al principio un montón de errores, de errores, y tú decías, la verdad, quiero dejar este juego. La comunidad le dijo al estudio, ay, sabes errores, le digo, el estudio, sabes qué, hay que arreglarlo. Metieron dos actualizaciones la misma semana, la misma semana y los arreglaron. A diferencia de que esto fue, que tiene un error, y lo deja, casi un, llevo un año, un error, que era el autocontado, o las balas magnéticas, y aún sigue, aún sigue el error. Y dicen, ya lo arreglamos, ya lo arreglamos. De hecho, con la Operación 3 decían, va a ser una Navidad adelantada. Yo vi la Operación 3, y yo dije, si es una Navidad adelantada, pero como la que yo tuve, güey, porque a mí no me dieron nada. Yo, o sea, si es una Navidad adelantada. Levanta tu dedo, índice. De ese tamaño. Sí, la verdad es que, como bien dices, este, comandante, la verdad es que The Coalition siempre nos hace esperar en ese tipo de actualizaciones, no mejora sus errores, y lo pero todo es que es una compañía que no aprende de eso, ¿no? Que no quiere aprender o no quiere entender. Pero pues bueno, vamos a despedirnos, ya nos tardamos, ya, de hecho, ya hasta hablamos de otros temas. Y bueno, pero era importante hablar sobre esta actualización, que sí nos interesaba mucho de nosotros de... Oye, tú no has dicho tu juego. Ah, bueno, rápidamente, se los comento. Mi mejor juego, o el juego que mejor me ha... Más me ha gustado de todos, es Sprinter Cell. Es Sprinter Cell. Sin lugar a dudas. Pero, este, de todos, porque jugué toda la saga, creo que para mí el mejor fue, este... Pandora, tu morro. No, Conviction. Conviction, sí, definitivamente. Conviction. Sí, sí, sí. Blacklist también es muy bueno. Blacklist es muy bueno, pero, este, de Conviction estar, este, escondiéndote de otra manera, ya eres el enemigo y todo eso, me encantó, la verdad es que me encantó. Bueno, pues ese es... Definitivamente juegazo. Uno de los que me marcó, entonces, este, pues, Sprinter Cell. Sale, pues, vamos a despedirnos, despídete mi querido comandante Marcus. Ah, muy bien, buena despedida. Despídete mi querido poder latino. Pues aquí andamos nuevamente y, pues... A ver tus atajas que tienes en la muñeca derecha. ¿Muñeca? Muñeca, ¿no? Ah, bueno. Ah, es algo chido. Ahí se no se ve. Ah, ahí no se ve. Bueno, ahí está. Tendrías que te hacer todo el brazo. Ok. Ah, es que es así, mira, ahí está. Anda, anda. Y, pues, chido, van a aquí andamos y mientras podamos aquí seguiremos chingando, ¿no? Y tenemos planes a futuro y esperamos seguir jodiendo a la gente y que nos jodan. Aguas, ¿eh? Aguas. Eso me agradó, me agradó. Bien. Despídete, mi querida, Máster. Bueno, yo soy Máster Queen, a Marlen Vlog y nos vemos en un próximo rincón del gamer y, pues, pasense por mi canal, Marlen Vlog. Perdón, se me olvidó decirlo, pasen. Vayan a su canal que son muy buenos vlogs. Y también vais al canal de Marcos Phoenix que tiene como, este, disparar armas. De hidrogel. No se vayan a mencionar. Sale, pues. Ya me despido, soy Draco, nos vemos hasta la próxima y bye bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer, me recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Vlog y hasta la próxima.